La Fiscalía General de la República presentó la acusación formal en contra de Yesenia García, principal sospechosa del asesinato. Escucha usted de su sobrino, un niño de solo tres años. Son los reclamos que las personas le hacen a Yesenia García luego de salir del juzgado segundo de paz de Quesaltepeque, acusada de matar a su sobrino Erick de tres años. La Fiscalía sostiene que ella es la principal implicada en el crimen. El tía del menor fue quien le dio muerte al menor víctima y escondieron el cuerpo posteriormente, lo trasladaron en horas de la madrugada junto a un castigo hacia la roca volcánica. El asesinato de Erick conmocionó al país y hasta ahora da las primeras luces de esclarecerlo. El homicidio ocurrió a mediados de julio en la zona conocida como El Playón, en El Jabalí. El lugar donde el día 15 de julio de presente año se encontró el cuerpo. ¿Hay dos personas involucradas? Solamente esos detalles les puedo dar por el momento. No podemos dar mucha información porque el caso es un tema delicado. La audiencia inicial será el próximo miércoles 26 de agosto en horas de la mañana. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.